Dios te bendiga. En esta ocasión quiero presentarte siete formas de ayudar a alguien que está en duelo. Tú sabes que la Biblia dice que la desobediencia trajo la muerte. Por tanto, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que en algún momento participaremos o veremos a alguien que va a participar de la muerte. Quiere decir que en ti a tu lado va a haber personas que va a perder un padre, va a perder a una madre, va a perder a un hijo, va a perder a un tío, a un familiar o algún amigo. Es por esto que quiero presentarte estas formas de ayudar a alguien cuando está en este momento o en ese momento tan difícil que quizás en algún momento también nosotros lo experimentaremos. Consejo número uno para ayudar a alguien que está en duelo. Ofrece ayudar de forma práctica. O sea, si tú vas a ese lugar y tú sabes que hay que mover una silla, mueve esa silla. Si tú sabes que en ese lugar hay necesidad por lo menos de un poco de dinero, ayuda con un poco de dinero. Si tú ves que hay necesidad de buscar a alguien o de hospedar a alguien, hospeda a ese alguien. Porque debemos apoyar o estar ahí con esa persona cuando está pasando este momento difícil. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12, verso 13, lo siguiente. Compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nos está diciendo claro el Señor por medio del apóstol que nosotros debemos compartir las necesidades. O sea, cuando mi hermano, mi hermana, mi amiga, está pasando por ese momento difícil de duelo. Yo debo de practicar, yo debo de ayudar en lo que mi hermano o mi amigo necesite. Pero también aquí dice que debemos de practicar la hospitalidad. En ese momento más que nunca, si ese ser que perdió a ese familiar o ese ser querido, necesita pasar una o dos noches en tu casa para recuperación, ofrece esa ayuda. Porque aquí estamos mirando, que nos dice el apóstol Pablo, que debemos compartir las necesidades de los demás y también practicar la hospitalidad. Consejo número dos, para ayudar a alguien que está en duelo. Reconoce su duelo, o sea, que no se te olvide que esa persona esté en duelo. Porque a veces nosotros pensamos que esa persona está en ese momento en la misma condición que estamos nosotros. No ese ser está vulnerable por su pérdida. Así que nosotros debemos reconocer que ese amigo o ese hermano o ese familiar está pasando por un momento difícil de duelo. Romanos capítulo 12, verso 15 dice, Este es un momento de compartir la tristeza con mi hermano. Porque ese ser querido, ese amigo, tiene que pasar su proceso. No debemos de decir no, que se levante, que no nos debemos dejar que pase su proceso. Ahora nosotros debemos acompañarlo en ese momento difícil. Si tenemos que llorar, lloramos. Si tenemos que acompañarle en su dolor, en su sufrimiento, también padecemos junto con él. Porque lo dice claro aquí el apóstol. Gozaos con los que se goza. Así como nos gozamos con ellos en un tiempo, cuando no había este momento difícil. Aquí dice que llorar también con los que lloran. Consejo número tres para ayudar a alguien que está en duelo. Comprende que el duelo de cada quien es diferente. Quizás va a haber personas que se van a levantar inmediatamente de su duelo, de su situación. O lo van a superar más rápido. Pero van a haber otras personas que no lo van a superar de una vez. Así que debemos entender nosotros que cada duelo es distinto, es diferente. No debemos apresurarlo, debemos ir al ritmo de la vulnerabilidad de esta persona. Santiago capítulo 3, verso 17 dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después práctica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, nosotros debemos acompañar a ese ser querido en su situación que está pasando. Nosotros debemos darle tiempo a que haya superación. Debemos estar ahí en apoyo a esta persona. Consejo número cuatro para ayudar a alguien que está en duelo. Provee un espacio seguro para que puedan expresarse. O sea, esa persona va a decir muchas cosas. Va por mucho tiempo a repetir lo mismo. Va a resaltar las cosas buenas de ese ser querido que partió. Así que debemos proveer espacio, un espacio seguro para que puedan expresarse, para que esas personas no nos cansemos. Porque muchas veces decimos, ah no, que siempre está con lo mismo. Y vuelve y dice, no, no nos cansemos. Demos tiempo a que esa persona se recupere de su situación. Romanos capítulo 6, verso 2 dice, sobrelleva los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Debemos sobrellevar. Aquí no está diciendo que no debemos aguantar o desesperar. No, no, debemos sobrellevar la situación que está pasando el amigo o el familiar. Consejo número cinco para ayudar a alguien que está en duelo. Escucha sin juzgar. O sea, está dispuesto solo a escuchar en ese momento. Porque muchas veces nosotros queremos aconsejar, queremos hablar, queremos motivar. Y lo que hacemos es lo contrario. En vez de ayudar, desayudamos. Así que debemos estar dispuestos solo a escuchar. A menos que esa persona que está pasando por su situación nos pida un consejo. O nos pida que le hablemos de algo que necesiten. Así que debemos estar dispuestos más en ese momento a escuchar a esta persona. Filipenses capítulo 2, verso 4 dice, No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. O sea, ese momento es para nosotros estar disponible a ese ser que perdió su familiar. A ese amigo que perdió su ser querido. Así que debemos escuchar o estar disponibles sin juzgar nada de lo que veamos en esa casa o en ese lugar que se está pasando por ese momento muy difícil. Consejo número 6, para ayudar a alguien que está en duelo. Recuérdales que Dios les ama. O sea, debemos siempre estar recordándole a ese amigo, a ese ser querido, que Jesús está al control. Que Dios le ama. Que en el Señor tenemos esperanza. Que Dios permitió esa situación es porque Él tiene todo controlado. O sea, nada ocurre por casualidad en esta vida. Dios tiene un propósito con cada ser humano. Debemos aconsejar o recordar siempre que Dios ama a esa persona que está pasando por momentos difíciles. Romanos capítulo 8, versos 35 al 37 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia. O sea, la angustia, la tribulación es que pasamos eso, no nos va a separar del amor de Cristo. El amor de Cristo va a permanecer para siempre a nuestro lado. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo en el tiempo. Somos contados como oveja al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, nosotros no debemos olvidar que el amor de Jesús siempre está intacto. En una ocasión Jesús, cuando estaba ahí en la cruz, dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero el Padre no lo había desamparado. El Padre estaba en el mismo lugar que siempre estuvo. Así que cuando tú estés pasando, o un amigo estés pasando por un momento de duelo, el Padre Jesús está ahí contigo apoyándote en tu dolor. Consejo número siete. Para ayudar a alguien que está pasando un duelo. Ofrece orar con y por ellos. O sea, ora con ellos. Recuérdales que está orando por ellos. Para que ese familiar o ese amigo no se olvide de las promesas de Dios. Porque muchas veces el enemigo es astuto. Y en ese momento de vulnerabilidad que está pasando el amigo, el querido, que ha perdido un ser cercano, el enemigo puede poner muchas cosas en su mente. Debemos recordarle que estamos orando por ellos. Debemos también orar por ellos en ese momento. Debemos acompañar y visitarles lo más posible. Salmos capítulo nueve, verso nueve, dice, Jehová será refugio del pobre. Refugio para el tiempo de angustia. En momentos difíciles, momentos de dificultades, Jehová está con nosotros ahí acompañándonos. Así que no debemos olvidar que Dios está y estará siempre con nosotros. Ya sea en la alegría o en la tristeza. Ya sea en la salud o en la enfermedad. Todo el tiempo Jehová está con nosotros acompañándonos. Así que, mis queridos, hemos compartido estas siete formas de ayudar a alguien cuando está pasando un momento difícil. Así que puedas tú ayudar a los demás. Pueda yo ayudar a los demás. Y apoyémonos los unos a los otros hasta la venida de Cristo. Que Dios te bendiga y que la paz de Jesús sea contigo. Bendiciones. Bendiciones.